Bueno, estos son los guerreros más fuertes del valle. ¡Patético! Seguramente ya saben que los sapos del valle están indisciplinados, desafían nuestra autoridad. Algunos pueblos hasta dejaron de pagar sus impuestos. Y se imaginan por qué. Tal vez no se olvidaron. ¡No! ¡No sirven para nada! ¡Están hechos unos tostos! Para poder controlar el valle, necesito guerreros feroces, astutos y sobre todo, ¡despiadados! Consigue tu propio alimento, insecto. ¡Hola, Sasha! ¡Te traje la cena! ¡Es día de grillos! ¡Persi! Oye, estuve practicando mi acto. ¿Tienes ganas de verlo? Claro. Muéstrame. De acuerdo, no te vayas. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Bien hecho! Estuvo genial, Percy. Honestamente, pierdes tu tiempo aquí como guardia. ¿Sabes qué? ¡Es verdad! Gracias, Sasha. No puedo esperar a ver el rostro de mugre cuando le diga... ¿Decirme qué? ¡Que renuncie! ¡Que siempre adiós de trabajo! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal, mugre? Creo que es el quinto sapo al que convenzo de irse esta semana. Hay muchos más que están dispuestos y mucho más leales que Percy. ¿Estás seguro de eso? Últimamente no veo que seas muy popular por aquí. ¡Suficiente! Dime quién. Me envió nadie. ¿Cómo llegué aquí? No sé. ¿Qué quiero? Encontrar a mis amigas e irme a casa. No te dije lo suficiente. Será suficiente cuando me des respuestas de verdad. Mientras tanto... ¡Capitán mugre! ¡Capitán mugre! ¡Señor! ¡Ay, hola, Sasha! ¡Brodok! ¡Hola, amiga! ¿Y tu jardín cómo está quedando? ¡Ah, está precioso! ¡Tienes que verlas tú! ¿Acaso necesitas algo, soldado? ¡Ah, sí, sí! ¡Tenemos un problemita! Escucha, si sigues gritándoles así, seguirán siendo unos inútiles y todos moriremos. ¿Tú qué sugieres? ¿Que los felicite? ¿Acaso quieres que los premie? Nada de eso. Solo intenta decirles cosas lindas para variar. Logra que te amen y harán lo que sea por ti. ¿Eso funciona? Oh, funciona muy bien. Créeme. Mmm, no lo sé. Oye, te ayudaré a empezar. ¡Wow, mugre! Entonces, ¿crees que tus guardias son excelentes, pero temes decirles lo que en verdad sientes? ¿Pero qué? ¿Qué estás...? ¿Qué cosa? ¿Crees que Bradok es el sapo más fuerte de la torre porque no acepta la basura de nadie? Eh... ¡Sí! ¡Bradok es fuerte! ¡Fuerte como un escarabajo! ¡Oh, qué bien! ¡Sí! Bueno, me lavo con un cepillo de acero. Duele mucho. ¿Y todas esas cosas lindas que dijiste sobre Gary? Ah, Gary, Gary, Gary... ¡Gary no faltó un solo día, incluso estando enfermo! No sé qué decir. Soy responsable. No puedo creer que le agrademos. ¿Y Percy? No quiero decir nada de Percy. ¿Y Percy? ¡Persy es un inservible! ¡Oh! ¡Oh, Percy! Pero, cuando comete un error, lo reconoce. Y no para hasta reparar las cosas. Y por esa razón... ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Se ha ganado mi respeto! ¿Ah, sí? Sí... ¡Sí! Capitán Mugre, señor, vamos a recuperar esta torre, aunque tengamos que enfrentarnos a veinte garzas. ¡Vamos, camaradas sapos! ¡Nadie quiere vivir para siempre! ¡Apo Mugre! Amigos de Zapotorre, hoy fue una gran victoria. De no ser por su valor, el fuerte habría perecido. ¡Son todos héroes! ¿Acaso Mugre nos dijo... ¿Héroes? ¡Muy bien, tropas, escuchen! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Pueden ir a la sala del caos a comer y beber miel de escarabajo! ¡Se lo merecen! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Es algo increíble! ¡Esto de los cumplidos es como un hechizo! ¡Ah, sí, claro! Pero yo ya cumplí mi parte del trato, así que dame algunas raciones, un mapa, dos o tres capas bien cool y me marcharé de aquí. ¡No tan rápido! Eres demasiado peligrosa y manipuladora para que te deje vagar libre. ¡Eres un verrugoso! ¡Pero! Ambos sabemos que no puedo detenerte. Así que adelante, vete de vagabunda a deambular sola en la naturaleza. ¿O...? ¡Oh, puedes quedarte! Ayúdanos a reconstruir la torre, tal vez como mi segunda al mando. Y cuando terminemos aquí, tú, yo y todos los soldados avanzaremos sobre el valle, restauraremos el orden y buscaremos a tus amigas. Bueno, ¿qué opinas al respecto? Eso no me parece nada mal. ¡Entonces ven, teniente! ¡Tenemos mucho que analizar! Capitán Mugre, Vogue volvió de Bosque Brarruga y lo espera en la sala de reuniones. Ya falta poco, amigas. Iré a buscarlas. Y cuando las encuentre, regresaremos. Pero antes, creo que nos vamos a divertir mucho en este lugar.